Dana Michelle Strand. Ella nació en Maguld, California, 7 de noviembre de 1964. Llamada artísticamente Dana Plato, fue una actriz estadounidense que se destacó por haber interpretado el papel de Kimberly Dramond en la serie de televisión estadounidense Different Strokes, blanco y negro en algunos países, de 1978 a 1986. Después de dejar el reparto de Different Strokes, Plato intentó establecerse como una actriz de trabajo con éxito variado, trabajó esporádicamente en telefilmes y en películas independientes e hizo el trabajo de actriz de voz. Plato es hija de Linda Strand, una adolescente soltera que ya estaba criando a un niño de 18 meses de edad. En junio de 1965, la niña de 7 meses fue adoptada por Dean Plato, dueño de una compañía de camiones, y su esposa Florine, Kai, Plato. Plato fue criada en el Valle de San Fernando. Cuando tenía 3 años, sus padres adoptivos se divorciaron y vivió con su madre. Cuando era muy joven, Plato comenzó a asistir a audiciones con su madre y a partir de los 7 años comenzó a aparecer en anuncios de televisión. Aparentemente apareció en más de 100 comerciales para compañías tan diversas como Kentucky Fried Chicken, Dolly y Atlantic Richful. Plato hizo su debut cinematográfico a los 13 años en la película de terror, Return to Buggy Craig 1977. Otros papeles tempranos incluyeron Exorcist II, The Heretic 1977 y California Sweet 1978. Different Strokes, debutó en NBC en 1978. Durante sus años en diferentes troques, Plato luchó con problemas de drogas y alcohol. Admitió beber alcohol y consumir cannabis y cocaína, y sufrió una sobredosis de diazepam cuando tenía 14 años. En diciembre de 1983, Plato se mudó con su novio, el guitarrista de Rock Lanny Lambert. La pareja se casó el 24 de abril de 1984, y su único hijo, Tyler Edward Lambert, nació el 2 de julio de 1984. Durante su divorcio de marzo de 1990, Plato perdió la custodia de su hijo a Lambert y recibió derechos de visitas. Se trasladó a Las Vegas, donde luchó con la pobreza y el desempleo. En un momento dado, trabajó en una tienda de limpieza en seco, donde los clientes informaron estar impresionados por su humildad. El 28 de febrero de 1991, entró en una tienda de videos, mostró una pistola de pellets y exigió el dinero de la caja registradora. El empleado llamó a 911, diciendo, acabo de ser robado por la chica que interpretó a Kimberly en diferentes troques. Aproximadamente 15 minutos después del robo, Plato regresó a la escena y fue inmediatamente arrestada. El robo ascendió a 164 dólares. El artista de Las Vegas Wayne Newton pagó su fianza de 13 mil dólares, y ella recibió cinco años de libertad condicional. Plato alcanzó los titulares y se convirtió en un tema del debate nacional que rodea a las estrellas infantiles problemáticas, particularmente teniendo en cuenta las dificultades de sus coestrellas de diferentes troques como Gary Coleman y Todd Bridges. En este canal está la historia de Gary Coleman y cómo acabó con su carrera, así que te invito a que la veas, en la descripción dejo el enlace. En enero de 1992, fue arrestada de nuevo, esta vez por falsificar una receta para Diazepam. Cumplió 30 días en prisión por violar los términos de su libertad condicional y entró en un programa de rehabilitación de drogas inmediatamente después. En 1992, Plato fue una de las primeras celebridades en protagonizar un videojuego. El juego, Night Trap, no fue un gran éxito, la mayoría del contenido del videojuego fue filmado en 1987 y luego archivado, pero se considera un título pionero porque fue el primer juego en utilizar actores en vivo, específicamente una figura conocida. Fue uno de los primeros títulos de videojuegos en tener contenido maduro y atrajo controversia debido a su descripción de la violencia. La controversia, junto con el que rodea a Mortal Kombat. Hacia el final de su carrera, Plato eligió papeles que podrían ser considerados pornografía erótica y suave. Apareció desnuda en Primes Expect 1989 y Kempelling Evidence 1995 y en el drama erótico suave Diferentes Troques, The Story of Jack and Jill and Jill en 1998, cuyo título fue cambiado después de filmar para vincularlo al pasado de Plato. Después de su aparición en la película, en el mismo año, Plato apareció en una historia de portada de Girlfriends, revista de estilo de vida lesbiana, en la cual ella salió lesbiana, aunque después se retractó. Más tarde, se comprometió con Fred Patz, cineasta y amigo íntimo de Johnny Whitaker, pero la relación pronto se rompió después de la manipulación de Plato de Patz y volvió a las drogas. Justo antes de su muerte, estaba en una relación con su representante, Robert Menchaca, con quien vivía en una casa rodante en Nevar, Florida. El 7 de mayo de 1999, un día antes de su muerte, Plato apareció en The Howard Stern Show. Habló sobre su vida, discutiendo sus problemas financieros y su pasado con la ley. Admitió ser una alcohólica y drogadicta en recuperación, pero afirmó que había estado sobria por más de 10 años en ese punto y no estaba usando ningún medicamento, con la excepción de los analgésicos prescritos debido a la extracción reciente de dos molares. Muchos oyentes la insultaron y pusieron en duda su sobriedad, lo que provocó que una desafiante Plato se ofreciese a hacerse una prueba de drogas en directo. Algunos oyentes, así como el anfitrión Howard Stern, intentaron defender a Plato. El 8 de mayo de 1999. A la edad de 34 años, después de años de luchar contra la pobreza, la obesidad y el abuso de sustancias, Plato murió a causa de una sobredosis de medicamentos recetados. Me gustaría que dejaras tus comentarios sobre el vídeo que acabas de ver. Si te gustó este vídeo, déjanos un pulgar arriba y suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas futuras historias. Espero contar contigo en la próxima historia. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.